Oye, Rocha, te quiero preguntar algo sobre el caso del Quiero Fontalbo. Yo me pregunto, ¿será que Fontalbo se dejó? Bueno, no se dejó, sino que fue asesorado por Chunga o algo. A mí me parece que es un poco precipitado, no sé, la decisión de dejar el equipo principal, así sea como suplente, para tener más oportunidades de Barranquilla. Digo que los equipos, cuando tú te rozas con jugadores de nivel que son competitivos, tú le aprendes muchas cosas, y algo de eso se te pega. Lo que pasa es que Fontalbo, además, él tiene... 20 años tiene Fontalbo. No, no, aparte, él ha manifestado que quiere jugar. Sí, como titular. No, y él tenía la esperanza de ser el segundo. El segundo arquero. Y viene Chau, entonces... ¿Pues es Chau? Me es Chau. Me es Chau. Bueno, porque tiene sentido, porque de todos modos viera cuántos años tiene bien. No, aparte, él... 36 tiene bien. Derecha en los procesos de selección Colombia, siempre ha sido convocado en estos procesos de las selecciones juveniles y prejuveniles. Necesita minutos. Necesita minutos. Adicionalmente, yo no sé quién es el... Representante. El representante. Le dijeron a él que había una oferta del equipo Fortaleza, no de aquí de Colombia, sino de Brasil. Ok. Fortaleza de Brasil. Pero han dicho que oferta oficial de parte no hay. Y en el Barranquilla no se ha presentado el muchacho. Entonces él ni siquiera se ha presentado. Ahora trajeron a Sebastián Araujo, que es el arquero del Barranquilla, el tercer arquero de Brasil. Que también es joven, 23 años. Y Junior renovó ayer por dos años más al jugador Fabián Ángel. Sí. Al 2023. Bueno, hay mucho debate ahora mismo en las redes sociales sobre el manejo de los canteranos. El canteranos, sí. Y Fortaleza, él lo ha dicho abiertamente. Yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a Chunga. Sí, claro. Es verdad. Pero Chunga, pero Chunga. ¿Cuántos años tiró Chunga? ¿Cuántas veces jugó Chunga? Chunga desde el 2009 está aquí. Sí, jugó 15 partidos en mucho. Mucho, en más de 10 años. Chunga, y volvemos a aquella dualidad de que sacrificas tu carrera pero te va bien económicamente. Claro. Sí, claro, claro, claro. Tiene una estabilidad y tal cosa. Pero yo no sé, en Jaguari le va a tocar dejar de palo a palo. Y el tema no es, sino que un jugador se toma carretera, toma experiencia jugando. Sí, claro. Acuérdense que cuando Chunga le daban la oportunidad, tanto así, cuando llegó, ¿quién fue que llegó? No me acuerdo si fue Mendoza. Cuando llegó recién. Cuando llegó Paso. Cuando llegó Paso. ¿Quién era el técnico? Comesaña. Comesaña, subamericana. ¿Recuerdas que pusieron fue a Chunga como titular? Sí. Empezó Chunga titular. Pero en los partidos esos definitivos. Ah, perdón. Se lesionó. Se lesionó. Pero también Chunga tuvo su oportunidad y no jugó tan bien. ¿Tú te acuerdas? Eso se lesiona. Se lesiona. Se tensiona. Pero precisamente por la falta de... Eso, bueno, eso también. Es que lo que pasa es que también son los nervios. Los nervios. Que no es lo mismo jugar un partido decisivo que jugar partidos de Copa Colombia o un partido que ya está clasificado. Aunque yo te digo, si Fontalbo tuviese 22, 23 años, entiendo un poquito más la prisa, pero tiene 20 años. Del otro lado entiendo que él también tiene que aprovechar que su valor está alto para ver si llega a oferta. Es que es una decisión difícil, la verdad. Claro, pero ese tema de la competitividad de los arqueros es relativa. Porque es que generalmente el trabajo físico, el trabajo técnico que se hace con los arqueros es intenso. Y en cada entrenamiento, cuando son entrenamientos bien llevados, estos personajes trabajan demasiado. Los colocan a hacer todo tipo de ejercicios. Cuando llegan a la competencia, ese arquero está en un buen nivel casi siempre y tiene ritmo, porque los preparadores arqueros, en el caso de Junior que lo tiene, han hecho un trabajo intensivo. Entonces, pues ese cuento es que no, lo que pasa es que quería partidos. O sea, tú llegas a una prueba de un partido, vas a responder si estás bien preparado. No es lo mismo que un mediocampista. Ahora, si te metes a un equipo perdedor, donde te van a meter 3 y 4 goles por partido, como el caso de Chunga, pues ojalá que no sea así. Bueno, ya perdió 1-0 con Cali y fue, ¿no? Sí, pero es figura. Pero de todos modos, digamos que ese trajín de derrotas te va marcando también, te va convirtiendo aún más en un perdedor. Te puede hacer perder la confianza. Pero el error, realmente el error, en mi opinión, fue de Junior. Porque, ¿cómo vas a traer un arquero como Chavos? Nada en contra de Chavos. Él es un arquero de promedio. Ya sabemos lo que es Chavos. Tiene 29 años. O sea, Chavos no va a dar un salto, no creo. Ya es a esa edad. El de 20, sí. El de 20, no sabemos en qué se va a convertir en Fontalbo. Entonces, ¿por qué vas a llevar a alguien para bajar quizás tu futuro? Porque ya viera, no, le falta tampoco mucho. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué lo vas a bajar a tercer puesto? Eso para mí fue un error grave. Vamos de acuerdo. Me gusta. Sí. structura. Sí. Exacto. Sí. 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 Sí.